Te extraño, te extraño tanto, yo sé que tú no estás. Me hace daño, tu ausencia va destrozando, mi pobre corazón en pedazos. Y me falta dolor para aceptar que no esté aquel amor y menos apasionado. Desde entonces no quiero arrancar en mi mente esta linda ansiedad. Me hace quererte mucho más. Me hace quererte mucho más. Me hace falta dolor para aceptar que no esté aquel amor. Me hace falta dolor para aceptar que no esté aquel amor. Me hace falta dolor para aceptar que no esté aquel amor. Me hace falta dolor para aceptar que no esté aquel amor. Me hace falta dolor para aceptar que no esté aquel amor.